Miren esta cosa, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 21 memorias y 15 micro sds Hoy nos vamos de compra por Amazon y veremos unos 7 o 8 artículos que vale la pena comprar ¿Cómo están chicos? Bienvenidos al video de hoy Estos artículos que les voy a mostrar van a estar todos linkeados en la descripción Y creo que vale la pena Hoy estaba un poco aburrido y dije, oye, que hay de nuevo por ahí que no haya visto en Amazon para pedir Porque ya tengo más o menos unos 3 meses que no me gasto mis comisiones de Amazon Entonces me puse a buscar y dije, bueno, voy a compartir lo que encuentre porque creo que vale la pena Entonces vamos a empezar, vamos a Amazon ya mismo Y les voy a mostrar algunos que ya seleccioné porque he estado más o menos 2 horas buscando cosas que valgan la pena Lo primero son estos filtros que tienen cositas Sí, estos filtros hay de todo tipo Ustedes pueden encontrar de estos que tienen, por ejemplo, como una especie de mini prismas Y les causa este efecto Miren eso Eso está interesante Ahora, es un recurso que no es para abusar Pero puedes hacer cosas muy interesantes con esto Por supuesto, este tipo de filtros no solo existen con pequeños prismas También existen con líneas que te permiten hacer una especie de flare horizontal o vertical Aquí hay unos, por ejemplo, que son estos Y te dan estos efectos Entonces creo que esto está interesante para revisarlos Hay algunos que hacen como varias estrellitas incluso Yo tengo algunos No tengo de este que es el prismático Pero tengo de los otros Y siempre te quitan como el bloqueo para hacer algo nuevo O sea, tú puedes tener ahí una excusa para experimentar Así que me parece que vale la pena Además, 39 dólares por un filtro de estos Bueno, este debe ser de muy buena marca Realmente no lo conozco Marca Cockjairs Siempre que vean en Amazon marcas así en mayúscula Generalmente son chinos Y bueno, igual allá se hace todo eso, ¿no? El segundo es esta cosa que hace vapor Sí, es una máquina de vapor Una máquina de humo, digámosle así Y esto te sirve para dar mucha, mucha atmósfera Por ahí hay un video de Michelet 10 Que tiene un review de una cosa de esta No sé si en Instagram o en YouTube Lo vi hace un tiempo Pero esto vale mucho la pena Porque esto genera atmósfera Pueden hacer que un shoot se vea un poco más interesante Incluso gracias al humo en el ambiente Ustedes pueden jugar mucho más con luces de colores Con rayos de luz o con rayos proyectados Que se vea bastante duro el rayo Así que se vea de dónde viene la luz Pueden hacer eso con esta cosa Entonces creo que vale mucho la pena Voy a hablar con una tienda de por acá Que se llama Pixel Cámaras A ver si me patrocinan uno Y hacemos algunas fóticos experimentales Vamos a ver El siguiente yo no me canso de recomendarlo chicos Porque a mí me cambió la vida Miren yo compré un iPhone hace un tiempo Con la excusa de tener mejores fotos En mis redes sociales y esas cosas Y si ha funcionado hasta cierto punto Pero a veces uno quiere subir La super foto hecha con una cámara Y bueno tienes que esperar a llegar a la casa Meterla al computador Revelarla, exportarla Bueno ya no Ya no, ya puedes hacerlo Ahí donde estás Haces la foto con la cámara Le sacas la memoria La pones aquí Aquí tengo uno De hecho aquí tengo el mío Este es para iPhone 14 hacia abajo Que tiene el puerto este de Apple Yo aquí meto la memoria Por ahí de Bueno no La memoria está en la cámara Meto la memoria aquí Lo conecto al iPhone O al iPad A veces lo conecto en el iPad Que lo tengo por acá Y esto lo que hace Es que puedo bajar las fotos al celular En RAW Editarlas en Lightroom O en Photoshop Aquí en Lightroom Más bien Las edito en Lightroom La exporto Y las subo a redes sociales Con altísima calidad Obviamente teniendo los settings De Lightroom Para que exporte en 2 megapíxeles Y pueda verse bien bonita Entonces este no me canso De recomendarlo Porque a mí me cambió La vida O sea me hizo feliz Y ya dije Bueno ya no me voy a comprar Ningún teléfono más avanzado Ese que tengo es suficiente Entonces se los recomiendo mucho Es un lector De memorias SD Y micro SD Para celulares También obviamente Vienen tipo C Para los que usan Android Los que usan Xiaomi Y esos celulares Que no Que no sirven No mentira Estoy bromeando Estoy bromeando El siguiente es un lujo Esto no te va a servir Para nada Si no solo para tomar café O Coca-Cola Un vaso De lente Yo tengo uno Yo no sé Donde lo dejé Debe estar en las cajas Allá de mi última mudanza Pero yo hacía una broma Con mis amigos Cuando estábamos en mi casa Yo simulaba Que iba a poner este vaso En un cuerpo de cámara Y lo dejaba caer Y cuando lo dejaba caer Todo el mundo gritaba Pero bueno Era para divertirme Con ellos un ratito Ya Ya no tengo amigos No mentiras Si tengo amigos Pero este vaso Está genial O sea miren Creo que hay De muchas marcas Cuestión de buscarlo Yo he visto Sony Y he visto Unos que son marca Nikon No dice Nikon Sino Nikon Porque claro No le pueden poner la marca A esto Porque ya se estarían Enfrentando A algún Proceso Judicial Por usar marca Si No licenciada Pero Es genial O sea Quien no Es genial El siguiente Es perfecto Para fotografía De niños Miren esto Es Un peluche Que rodea Un lente O sea Le colocas Ese vestidito A un lente Y el niño Va a prestarle atención Al juguete Puedes tener un mono Que me parece horrible Yo odio los monos Me parecen los peores Animales que existen Un dinosaurio Un dálmata Bueno aunque el monito Se ve mono Se ve bonito Pero yo odio Esos animales Una vez caminando Por la selva Haciendo fotos De aves Un grupo De monos Aulladores Interceptó A mi grupo Y nos tiró Popó O sea Se hicieron popó En la mano Y nos tiraban Popó Yo los odio Los odio Pero bueno Ustedes capten la idea Con esto pueden tener Automáticamente La atención De cualquier niño Y van a salir Mucho mejores fotos Oye mira este Está genial Bueno olvídense De los Estuches de memoria Como este Que solo te guardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 memorias Bueno 6 Y una CF O 4 y 2 CF Si Son un poco limitados Miren el monstruo Que les voy a mostrar A continuación Miren esta cosa Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 21 memorias Y 15 microSD ¿Cuántos de ustedes Tienen? Son muchas memorias O sea Son demasiadas Y por si no quieres Algo con tantas memorias Porque en realidad No las vas a usar Te tengo una variación Con este puedes guardar 9 memorias Y baterías Baterías Mira puedes meter Baterías Aquí Está genial Mira eso Mira eso Ah por supuesto Estas son las baterías De Canon Si no estoy mal Pero si caben Las baterías grandes De Canon Cabe cualquier batería Esas baterías Son enormes Las de Sony Definitivamente caben ahí Pero mira que bonito Tienes todo protegido Sellado contra agua Si esto le puede caer agua encima Y te va a proteger Entonces está genial Resistente a golpes Y resistente al agua Aquí hay una variación Con baterías Más pequeñas Y acá hay otra variación Solo con dos baterías Pero yo creo que La campeona es esta O sea Yo compraría Yo compraría esta Sin duda Creo que me la voy a comprar No sé Vamos a ver El siguiente No tengo que explicarlo mucho Es básicamente Una montura De pecho Y de cintura Para la cámara Aquí tienes Una de estas plaquitas En las que puedes Montar la cámara Y no se te va a caer Y es mucho más cómodo Que llevarla colgando Porque ustedes saben Colgando Pues te va a terminar Doliendo mucho el cuello Y los straps De cámara Suelen ser incómodos Muchos de ellos Son muy bonitos Como los Peak Design Yo tengo un Peak Design Que uso Pero son incómodos Llega un momento En el que ya Esto te cansa Por muy pequeña Que sea la cámara Llega a cansar O llega a molestar No quieres como tener eso ahí Entonces Esto es una buena solución Va alrededor del cuerpo Siento Yo nunca los he usado Pero Se nota que puede ser Mucho más conveniente Que la cámara colgando Y que tú estés caminando Y la cámara esté ahí Bailando Entonces Creo que puede ser Una buena opción No sé si alguno De ustedes Los usa Si los usa Háganme un review En los comentarios ¿Cuántos de ustedes chicos Tiene un kit de limpieza? Les traigo un kit de limpieza Bastante completo Este tiene La cosita que sopla Tiene Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Paleticas Paleticas húmedas Claro Para limpiar Los sensores Estas vienen Para APS-C Lo que no entiendo Es porque uno dice Dieciséis milímetros Y el otro dice Veinticuatro milímetros Habrá que investigarlo O leer un poquito Por aquí Trae también Un pincel Para quitar polvo Y una pequeña brochita Para los lugares Más pequeños Donde no entre la grande Y esta que está aquí La del medio Que tiene el botón amarillo Es retráctil Así que es bastante conveniente Por acá abajo Podemos ver El líquido de limpieza Y las paletitas Para el sensor Si van a hacer esto Tengan mucho cuidado No utilicen mucha fuerza Y muévanla De un lado a otro Una vez De un lado A otro Y ya No hagan Así No 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 Que para atrás Para adelante Para atrás No se les ocurra Dañen el sensor Si no están seguros Búsquense a alguien Que ya lo haya hecho bien Que tenga algo de experiencia Páguenle a alguien Que lo pueda hacer Pero Tengan mucho cuidado Con las paletitas Si Tendrías que ser Un poco agresivo Para poder dañar el sensor Pero No juguemos Con los sensores Bueno Y por último Tenemos la sombrilla Para la DSLR Y la mirrorless La mentira No vayan a comprar Esta basura Esto no sirve para nada Esto me parece Lo más estúpido Que he visto No le hagan caso A esta última Y bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Todos estos artículos Van a estar listados Allí en la descripción Vayan a revisarlos Por si se les antoja Nos vemos en un próximo video Mañana Espero tener ya La aprobación Por ahí De Hostinger Para mañana O la de Retouch4me Que lanzaron Un nuevo software Se cuidan chicos Pasen buena noche Buen día Coman Almuercen rico Sean en rico Hagan el amor Adiós Chau Chau Gracias por ver el video